La Secretaría de Cultura, a través del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo, informó que la convocatoria de nuevo ingreso para inscribirse a los talleres artísticos de los ocho centros regionales continuará abierta hasta el próximo 20 de febrero. La oferta de formación del ciclo febrero-junio de 2023 está dirigida al público en general y disponible en Emiliano Zapata, Huejutla, Huichapan, Ixmiquilpan, Real del Monte, Tepeapulco, Zacualtipán de Ángeles y Simapán. En ese sentido, el Centro Cultural Regional de Emiliano Zapata oferta creación literaria para jóvenes, danza folclórica e iniciación a la danza, así como dibujo y pintura infantil y juvenil. Para mayores informes, las y los interesados pueden visitar las instalaciones o comunicarse al 748915-0492 o en su página de Facebook CCR Emiliano Zapata. El de la Huasteca Hidalguense impartirá los cursos de coro, guitarra, danza folclórica, música tradicional huasteca, modelado en 3D y máscaras tradicionales. El teléfono de contacto es 771-346-5233 o en la página de Facebook CCR Huasteca Hidalguense. Huichapan contará con dibujo y pintura infantil y juvenil, guitarra, piano, violín, clarinete y saxofón. Pueden llamar al 761-688-1901 o en Facebook CCR Huichapan. Real del Monte contará con canto, batería, piano, guitarra clásica y popular, así como violín y laudería, danza clásica y acrobática, vitrales, cerámica y artes plásticas para público infantil. De igual forma pueden comunicarse al 771-797-0424 o en Facebook CCR Real del Monte. El Centro Cultural Regional del Valle del Mezquital ofrece un taller de orquesta de guitarras y solfeo, guitarra clásica, danza autóctona, clásica, folclórica y contemporánea, bordado tradicional, telar de cintura, lengua e identidad, ñañú, teatro y creación literaria. Informes en el número 759-723-4408 y en la página de Facebook CCRVM. Tepe Apulco tendrá coro, guitarra y creación literaria. El número de contacto es 775-151-1114 y su Facebook CCR Tepe Apulco. Mientras que sacualtipan contará con guitarra popular y piano, iniciación a la danza, huapango, taller de música tradicional huasteca y teatro en las categorías infantil, juvenil y adultos. El número de contacto es 774-742-0577 y Facebook CCR Sacualtipan. Finalmente Simapan ofertará guitarra popular, piano y violín, teatro para infancias y telar de cintura. Pueden contactarse al 772-158-7289 y en su página CCR Simapan. El seculta explicó que el proceso de inscripción debe realizarse en la coordinación de los centros culturales regionales, de lunes a viernes, de 10 a 14 horas y de 16 a 20 horas. Además, explicó que para garantizar el derecho de las y los hidalguenses a la cultura y las artes, algunos de estos talleres serán llevados a otros espacios con el fin de acercar la oferta académica y lograr una mayor cobertura en la participación de estas actividades. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día